La directora en su planeación tiene visualizado el 2021 y el 2022 como momentos de las certificaciones. Es por eso que este año 2021 en el sistema de gestión nosotros debemos recordar que el sistema de gestión está compuesto por cinco subsistemas como es el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, el sistema de seguridad y salud de la información, el sistema de calidad y el modelo estándar de control interno. En ese orden estamos hablando del sistema de gestión de la calidad y la norma internacional para ser certificados en la norma ISO 9001-2015 es esa. Hay un ente certificador muy reconocido que es el Icontec, quien es que nos va a hacer la auditoría en diciembre, ahorita este mes, el 20, lunes 20, martes 21 y miércoles 22. O sea, la próxima semana vamos a recibir el equipo auditor que viene a esos tres días a hacernos la auditoría. ¿Quiénes la vamos a recibir? Obviamente la recibe la doctora Susana, da la apertura y ya dispuso que todo el nivel directivo como líderes o responsables de procesos con los gestores de los procesos, estaremos atendiendo a la auditoría y esperamos el miércoles a las 5 de la tarde ya tener certificada nuestra entidad. En este trabajo que se ha hecho durante un año, porque esto no se hace, y es clarísimo, desde una oficina como es la oficina de planeación, sino se hace en la interacción y en el trabajo diario con todos los funcionarios. Entonces, la idea es que estamos en el nivel nacional certificado si lo logramos el miércoles 22. El otro año, la visión es ampliar la certificación a todas nuestras direcciones regionales, o sea, tener el 100% de la entidad certificada en la norma ISO 9001-2015. Esto significa que si logramos tener nuestra certificación, entonces el otro año tendremos que hacer este mismo proceso en cada una de las regionales, porque cuando nos vayan a auditar, ellos son los que eligen a qué regional se van a dirigir para poder auditar junto con el nivel nacional, porque después de que se mete uno en un camino de certificaciones, nosotros cada año tenemos que, con los planes de mejoramiento que nos queden, volvernos a certificar, que se llaman certificaciones de seguimiento, o otras personas lo conocen como recertificaciones. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.